hola hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina la salud del chef marcos castro este día vamos a hacer cocina asiática una costilla alta con salsa de ostras y unos vegetales en salsa hoy sin así que con ustedes el chef marco castro 503 viajes y cocina para esta receta tengo dos libras de costilla alta 4 onzas de zanahoria 8 onzas de brócoli lo que tenemos acá cebollones al gusto media cebolla y un chile verde que lo vamos a cortar en julianas la técnica que vamos a utilizar para este día va a ser la siguiente vamos a sellar el cerdito con agua hervida le vamos a colocar sal y pimienta al agua para que comience a tomar sabor el cerdito ok ya ya le colocamos ahí la sal y la pimienta así que hoy le vamos a colocar el cerdito eso para sellar los poros porque esto lo vamos a asar lo vamos a llevar a que se a que hierva ok vamos a cortar el chile en juliana delgada para mezclarlo con los demás vegetales ok terminamos de cortar el chile lo vamos a colocar aquí con los vegetales y esto lo estamos haciendo mientras el cerdito está en lo mejor de sellarse la técnica que estamos utilizando es sellado a través de agua hervida de esa forma los jugos del cerdo van a permanecer internos y nos van a ayudar con el sabor cuando lo llevemos a usar vamos a este día vamos a hacer un asadito al carbón de la de los cebollines aquí lo vamos a utilizar todo no vamos a dejar absolutamente nada vamos a trabajar aquí eso estos pedacitos aquí estos tallitos siempre proporcionan sabor ya que hoy no vamos a desperdiciar nada de nuestros cebollines que le van a proporcionar un sabor muy rico y delicioso a nuestro costillón y le acabamos de apagar el fuego al cerdito así que ahorita lo vamos a colar eso y aprovechando aprovechando lo vamos a colocar ahí lo vamos a colocar aquí ok le voy a agregar acá la salsa de ostras la salsa de ostras me le da un sabor muy rico sabroso es abriantes le voy a colocar también un toque de salsa tería aquí después de la salsita aquí salita la salita nuestro sazón ese que le proporciona un sabor muy rico la pimienta eso y ahora a mezclar ok le estamos dando fuego a nuestra cocinita le hemos puesto un toque de plástico para que enciende y carboncito pero como no somos muy buenos soplando así que tenemos aquí a nuestro amigo el ventilador que éste sí sopla y mire cómo nos está dando ya ese llamita e para que agarre viveza el carboncito y esté listo para poder hacer nuestro costillón ok vamos a poner ya nuestra parrilla está aquí vamos a improvisar con esta en este pequeño sedazo y ahí vamos a colocar después nuestro cerdito ya el fuego pues ya está así y encendió así que ya ahorita lo vamos a comenzar a colocar poco a poco ya el cerdito ya está marinado pero ya está marinado así que lo vamos a colocar acá que se termine de cocinar poco a poco aquí a las brasas ok y de la salsita aquí la vamos a seguir la vamos a seguir dándole brillo una cosa muy importante en este tipo de cocción el carbón juega un papel bien preponderante porque nos crea humo y ese humo le da un ahumado bien típico y característico a los sabores a los que vamos preparando poco a poco y mientras estamos trabajando acá llevamos la otra receta aquí de un solo dos en uno a fuego alto colocamos ya un toque pequeño de aceite aceite colocamos los vegetales la cebolla el cebollín zanahoria y a fuego alto comenzamos a cocinarlo comenzamos a mezclarlo ya le vamos a añadir sal pimienta salsa hoy sin la salsa hoy sin es muy adecuada y excelente para los vegetales entonces aquí colocamos un toque de salsa hoy sin y le vamos a añadir un toque de salsa china para comenzar a trabajar estos vegetales muy ricos sabrosos esta es cocina asiática hecha en casa con la cual usted no tiene que ir a pagar grandes cuentas en restaurantes y come de lo más rico en la casa a los vegetales les vamos a colocar aproximadamente una taza de agua para generar una salsita mientras tanto le vamos a poner un toque de maicena una cucharada aproximadamente para darle textura a la salsita y no nos quede así bien líquida entonces vamos a darle textura y a estos vegetales ya técnicamente ya están porque deben de quedar crocantes no deben de quedar así este bien cocidos deben de quedar crocantes ok ya nuestros vegetales ya están así que apagamos el fuego y ya vamos a ver cómo sigue la cocción de nuestra costillita eso mire ecole que brillo mire ahí se va dorando poquito a poco eso ven ahí lo vamos dorando poco a poco y que tenga un buen brillo ok ya nuestra costillita ya estuvo la vamos a colocar ya acá para que no se nos vaya a sobre cocinar y podamos ya disfrutar de un rico sabroso platico asiático con combinación de técnicas de cocción ok vamos a servir ya nuestros vegetalitos estos van a servir de cama acá eso así de camita algo sencillo sabroso fácil de hacer este platillo tiene su origen en corea es un plato coreano así que hoy le colocamos ya el cerdito bien rico sabroso lo barnizamos para que agarre más colorcito no olvide darle like comentar compartir suscribirse en nuestro canal para que también pueda degustar este tipo de platillo 100% a 6 asiático hecho en casa con ustedes el chef marcos castro 503 viajes y cocina bueno